Nuestro recorrido religioso lo comenzamos en la Basílica de Suyapa, lugar que en estas fechas se convierte en el epicentro de los hondureños, y cómo no, si cada 3 de febrero se celebra la gran fiesta nacional para conmemorar a la Morenita. La Eucaristía en el aniversario número 277 del hallazgo de la Virgen de Suyapa, nuestra patrona, fue presidida por Monseñor José Vicente Nacher, arzobispo de Tegucigalpa, acompañado de una parte del clero. Se sumó a esta solemnidad Monseñor Darwin Andino, obispo de Santa Rosa de Copán, Monseñor Miguel Lenihan, arzobispo de San Pedro Sula, y Monseñor Guido Charbonó, obispo emérito de Choluteca. En la homilía, Monseñor Nacher describió a Nuestra Madre de Suyapa, asegurando que es auténticamente y grande, pero con una grandeza verdadera, no la de este mundo. La Virgen es pequeña, cuanto más sus ojos lo son, casi imperceptibles. Son pequeños, pero están abiertos. Ahí radica su grandeza, en esos ojos atentos a los demás, que no mira desde lo alto, sino que con pedagogía de madre, se inclina para ver de cerca con ternura y verdad. Y como todo hijo festeja y se alegra por el cumpleaños de su madre, así lo hicieron centenares de personas que de varios puntos del país abarrotaron la Basílica de Suyapa para honrar a la Virgen más guapa y pagar sus promesas, como lo hizo Mercedes Manueles, quien viajó junto a su familia desde la Esperanza Intibucá, para agradecer por el milagro que María de Suyapa concedió en la vida de su nieto. La hija mía le hizo la promesa a la Virgencita de venir todos los años y entrar de rodillas a la iglesia para que le hiciera el milagro de la manchita. Pues la Virgencita le ha hecho un gran milagro que la manchita, porque la más andaban de doctores, la mancha le iba creciendo. Pues de ahí que los otros venimos y le hicimos, la hija mía vino y le hizo la promesa adentrar de rodillas donde mi madrecita, desde ahí a él se le quitó la manchita y nomás le quedó, ya no le creció. Laicos y personas consagradas a la vida religiosa también vivieron esta fiesta llena de Espíritu Mariano. Fue la madre de Cristo y es la madre nuestra también, debemos de seguir el ejemplo. ¿Y por eso se hace ese sacrificio de venir de Tanar? Sí, claro, venimos de largo porque ya es tradición, como le digo, y los que tenemos la feo, algunos no creen en ellos, pero nosotros sí creemos, y los que creemos pues tenemos que venir con fe y alegría a visitar este día aquí. Especialmente nosotras como misioneras de Cristo Maestro, es como nuestro ejemplo, ¿no?, a imitar de consagrada y de entrega fiel al Señor. Monseñor Nacher culminó diciendo que Honduras necesita la mirada de su patrona, la mirada de la Virgen de Suyapa, Madre Clementísima de Ojos Misericordiosos. En el quinto domingo del tiempo ordinario, Monseñor José Vicente Nacher, arzobispo de Tegucigalpa, en la misa celebrada en la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel, enfatizó que Jesús, en vez de preguntarse qué pecado habían cometido para estar enfermos las personas que nos presentaron las lecturas, decide expresar su condición divina, sanándolos sin hacer más preguntas. El bien que recibimos de Dios no pide méritos previos, aunque sí espera agradecimiento y coherencia. El problema del mal, y en concreto, el dolor del inocente, es una vieja cuestión que pone a prueba la fe del creyente, el cual necesita purificarse de viejos conceptos para sentir la cercanía sanadora de Jesús. Monseñor Nacher agregó que, sin duda, el fracaso, la enfermedad o la injusticia sufrida son difíciles de asumir. Pero esas experiencias de limitación o soledad son las que nos permiten entrar en el ámbito interior donde se conoce y aprecia la voluntad de Dios. Es en el silencio de la oración donde la queja de la lamentación se transforma en serena aceptación, sanación y liberación. Quienes participaron en la Eucaristía reconocen que hay un gran compromiso de hacer vida a las palabras recibidas y lograr así un acercamiento con los hermanos. Al salir de aquí, pues tratar de llevar la palabra del Señor a nuestra familia y por qué no a un desconocido o a un compañero de trabajo, como sea, siempre nosotros tenemos que ser un gran ejemplo de saber que nosotros venimos a la iglesia y que la iglesia se va con nosotros al momento cuando partimos de acá, ser un ejemplo para ellos. Es una enseñanza muy profunda y que debemos reflexionarlas, debemos actuar en consecuencia de ella. Al cierre del mensaje, Monseñor recalcó que donde pareciera que estamos abandonados por Dios, es donde debemos dejar de buscarnos a nosotros mismos y buscar al Dios verdadero. Para Suya Pamedios, les informó Lilian Flores en cámaras de Erlan Cruz.